Somos un centro de educación infantil y primaria y estamos situado en el barrio de San Julián. Es un colegio cercano, familiar y multicultural. Desde hace dos cursos estamos inmersos en el proyecto de tiempos escolares y llevamos a cabo tres proyectos de innovación, caminando con la lectoescritura, los talleres internivelares de educación artística e integración de las TIC en el aula. Además, contamos con el proyecto de capacidades y el programa experimental del desarrollo de competencias informacional y digital. Y a partir del curso que viene, seremos Colegio BRIT de Aragón en Inglés. Buenas, soy Antonio Aparicio, padre de dos alumnos del centro Miguel Vallés. Y lo que más nos gusta del centro es que en un principio podría ser una desventaja, como es su tamaño, que es un centro pequeño, lo vemos con una ventaja, ya que esto permite a los niños que jueguen todos juntos, están más unidos, sin importar la edad, la raza ni la religión. ¡Aprendemos jugando! Lo que más me gusta de mi colegio son los festivales, la semana cultural y las maestras. Mi colegio es muy recomendable porque aprendemos mucho y muy divertido, ya que hacemos diferentes actividades, pero lo que más me gusta es teatro, ya que nos ayuda a soltarnos ante el público y a conocer a diferentes niños de otros cursos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!